Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos un invitado muy especial, además he conseguido la entrevista super express, o sea que un placer tener aquí esta tarde a Enric Sánchez. Buenas tardes Enric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, oye pues, como acabo de decir, un placer tenerte aquí porque te conozco, lo reconozco, te conozco hace poco, pero soy ya muy fan tuyo. Muchas gracias. Me gusta mucho el formato de tu podcast, que se parece mucho al mío, ¿no? No te habrás copiado, ¿no? Yo sí, la verdad es que la idea la cogí tuya, o sea, una vez te vi ya dije, voy a hacer esto. Dijiste, este tío me mola, ¿no? Y dijiste, hombre, me alegro que copies a los mejores, ¿eh? Claro, dije, voy a hacerlo, pero bien. Me cago en la ley, esa puntilla, no, yo en realidad te he traído aquí para copiarme todo y luego, igual esta entrevista, querida audiencia, igual ni sale. Es simplemente... Es un piloto, es un piloto. Es un piloto egoísta, ¿eh? Después de los 96 o 97 capítulos que llevo, este es el más egoísta que puedo hacer de mi podcast. Así que nada. Bueno, Enric, gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es, ¿quién es Enric? ¿Vale? Pero antes de lo que es ahora, debías contar a la productora y demás, ¿de dónde viene Enric? Pues Enric viene de un pueblecito pequeño de Cataluña que se llama Vila Sarremar, que es un pueblo de costa. No nací allí, pero siempre digo que soy de allí porque uno es, yo creo que uno es de donde pasa su adolescencia. Vale. Entonces, yo no nací allí, pero al final, bueno, la infancia la pasé en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, pero con 13 años o así yo me voy para el pueblo y creo que ahí me cambia bastante la vida, siempre lo digo, porque no es lo mismo vivir en una ciudad grande que vivir en un pueblo. Te permite salir, te permite ir más solo por la calle, te permite, y yo que soy una persona muy curiosa, y ahí te contesto un poco también quién soy, porque yo creo que por encima de todo soy una persona curiosa que va por el mundo, ¿no? Entonces, esa es mi actitud vital, ir por el mundo con curiosidad. Creo que cuando uno va por el mundo con curiosidad, le pasan un montón de cosas emocionantes, ¿no? Vale. Y yo soy un, en el fondo, el otro día no sé quién me lo decía también, y yo le decía, yo soy un niño, estoy en un cuerpo de 40 años, pero yo no me siento que tenga 40 años, me siento un niño, un niño curioso que tiene ganas de hacer un montón de cosas, que aún no sabe muy bien qué quiere ser de mayor, o sea, yo tengo 15 años, creo, ¿no? Vale. Vale. Entonces, esa es un poco mi actitud vital, y eso es quien soy yo, y vengo, pues eso, de un pueblecito pequeño que me permitió, pues, desde, pues lo que te decía, salir mucho más temprano de lo que toca, hacer un montón de amigos, porque al final en un pueblo se hacen más amigos, y sobre todo empezar en una radio pequeñita, que era la radio del pueblo, donde ahí descubro, bueno, pues el mundo, ¿no? Ahí descubro a qué me quiero dedicar, que es tener un micro delante siempre. O sea, ya tenías claro con esa edad que eso era lo tuyo ya. Cuando yo entré en una radio por primera vez, me enamoré, pero me enamoré como no me he enamorado nunca de nadie, fue de verdad decir, hostia, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida, esto es brutal, y ahí ya, una vez entré en una radio, de verdad, literalmente no salí, o sea, ya no he salido de la radio nunca, me flipa vivir delante de un micro, viviría delante de un micro, o sea, a mí me molesta a los ratos que no estoy delante del micro. Oye, pues, oye, mala pareja vamos a hacer tú y yo, porque yo lo he descubierto hace relativamente poco, pero es que a mí también, con lo que hablo, me encanta esta sensación de estar ahí hablando con otra persona, y descubrir todo lo que pueda aportar, o sea, me gusta un montón. Es que a mí me parece que conversar es todo, o sea, una conversación, y a mí me pasa que yo siempre digo que el Vidas Contadas, que es el podcast, yo lo hago también fuera de micro, o sea, yo el otro día me fui a comprar un libro, y me gusta después irme a leer a una cafetería, y me fui a leer, y me encontré una señora, y empezamos, me dijo, ¿qué lees? Y empezamos a hablar, y estuvimos una hora y media hablando, a mí me flipa conversar, por eso también las entrevistas, aparte de porque creo que es honesto el hecho de, si yo pido muchas entrevistas y me gusta que me digan que sí, cuando alguien me quiere entrevistar, intento decir que sí también, porque sería un poco egoísta que yo pida muchos invitados, pero después yo diga que no a las entrevistas, ¿no? Claro. Pues, aparte de eso, también porque me encanta conversar, y me parece que todo el mundo tiene una buena conversación. No, y a mí me pasa mucho que muchas veces he entrevistado a gente que no es conocida, por decirlo así, y me dicen, si yo no tengo nada que contar, y luego cuando empezamos a hablar, digo, pero si esto es de lo más interesante que he visto yo en muchos años, de que lo que te ha pasado, no le dan la importancia que en realidad a ti te flipa, decir, pero ¿cómo no le das importancia a esto? Si es una maravilla. Es que somos historias, somos las historias que nos pasan, y todo el mundo tiene historias que contar, todo el mundo, o sea, cualquier persona anónima, da igual, te coges un día, yo qué sé, a mí me pasa mucho hablando con taxistas, y te cuentan las historias de, pues mira, yo tengo mi familia no sé dónde, y he venido aquí, y yo era empresario, pero, y me flipa, o sea, todo el mundo tiene una historia que contar. Claro, no, no, pues oye, vamos a ir poco a poco, porque esto promete, ¿eh? Entonces, estás en El Pueblo, te metes en la radio, y como ya empiezas en algún programa, o en la radio del pueblo, ¿cómo empiezas ahí? Empecé en la radio del pueblo, que era una radio pequeñita, y entonces, en realidad, empecé en la radio del pueblo de al lado. En la competencia. En la competencia, que era mucho más pequeñita, o sea, es porque era un pueblo ya, o sea, súper, súper pequeño, y empecé allí, y después de allí ya pasé como la radio de mi pueblo, que fue como el gran salto, que ahora lo piensas, y bueno, pues nos escuchaban mi madre y dos señoras más, pero era como el gran salto, y de allí, y eso, ahí sí que viene el gran salto, yo me presento al concurso de locutores de los 40. Vale. Y entonces yo ahí, imagínate a mí, con 17, 18 años que tenía ese momento, pues grabando mi maqueta, no sé qué, me quedaba por las noches grabando la maqueta, tal, y la presenté, y fue como, bueno, pues pruebo suerte a ver qué pasa, y resulta que me llamaron, y me dijeron que era finalista, e hice otra prueba, y me cogieron, y entonces el premio era quedarse a trabajar un verano en los 40. Pero es que maravilla, ¿no? Y ahí, claro, piensa, o sea, del viernes estar hablando para mi madre y una señora del pueblo, a el lunes estar hablando para toda Cataluña. Ostras, ¿y no te entró ahí...? Sí, me entró de todo. O sea, cague de decir, Dios, ¿qué hago aquí? O síndrome del impostor, de ¿qué hago aquí, Dios mío? Sí, cague sí, pero síndrome... Fíjate, es interesante esto que me dices, porque sí me entró cague, pero en cambio no me entró síndrome del impostor, porque tenía 18 años, y con 18 años no existe el síndrome del impostor. No piensas, ¿no? De bah. Claro. Con 18 años te comes el mundo y la ilusión te puede, y lo digo en el sentido de que sea una lección para después, ¿no? Porque cuando tenemos ya más edad, es como, no, es que yo... Es que el síndrome del impostor... Hostia, cuando uno tiene 17, 18 años, lo que le pongan por delante, se lo come con la ilusión, ¿no? Pues yo creo que deberíamos hacerlo siempre. Sí, y oye, y mira, voy a darle otra vuelta de tortilla a la pregunta, ¿y lo tienes ahora? Porque a lo mejor ahora con la edad, la experiencia y demás, a lo mejor dices, ostras, ¿qué hago yo aquí? ¿O en qué me he equivocado? Y te entran dudas que antes no tenías. Lo he tenido, ¿eh? En mi carrera. En este momento no. O sea, en este momento estoy como muy tranquilo, estoy como muy en paz con todo lo que hago, pero porque es lo que te digo, porque es mi forma de vivir. No es que yo me ponga delante de un micro y diga, bueno, me voy a preparar. No, es que yo vivo así. O sea, yo en una comida, soy curioso. Entonces me gusta preguntar, me gusta... Me interesa mucho la gente. Me gusta hablar con la gente. Yo ahora estoy hablando contigo, no te conozco, pero me interesa. O sea, ¿quién eres, tu historia? O sea, me gusta, ¿no? Entonces, no, no, estoy muy en paz. En mi carrera sí lo he tenido, claro. Cuando llego, ya llegaremos, pero cuando llego a Madrid a los 40 a nivel nacional y tal, evidentemente piensas, ¿qué cojones hago yo aquí, no? Pero ahora no. Ahora mismo estoy muy en paz. Claro. Bueno, pues entonces llegaste de 40 a Cataluña a 40 principales nacional, ¿no? Sí. Y cómo es ese salto, porque claro, la verdad es que claro, no sé si pasaron mucho tiempo, muchos años, pero claro, es lo que dices tú. De un viernes estar a que te escuche tu madre y una vecina a toda Cataluña y luego de repente toda España. ¿Cómo es ese proceso? Pues como tú dices, es un proceso, ¿no? Bueno, lo de la radio El Pueblo y los 40 a Cataluña no, pero después sí que es un proceso donde paso por varias radios. O sea, después de los 40 a Barcelona me voy a Europa FM, de Europa FM voy a otra radio más pequeñita donde puedo hacer mi propio programa, que hacía un programa despertador. Y luego de ahí monto, que ahí es un poco como mi gran, digamos, como mi primera pequeña empresita, ¿no? Que es que monto un programa de radio que en ese momento no se llamaba podcast, se llamaba programa de radio por internet. Claro, es que el podcast vino luego, en la nomenclatura. Pero era un programa de radio por internet. Y entonces lo monto en mi casa. Y le llamo a los vecinos de arriba. Porque era desde casa. Entonces me monté en mi casa, en ese momento yo vivía solo, bueno, con compañeros de piso. Y entonces monté un estudio de radio en una habitación. Y empecé a invitar a gente. Y sorprendentemente me decían que sí, pero actores, directores de cine, y venían a casa. Y claro, cuando veían el tinglado montado decían, hostia, esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Un tío en su casa haciendo un programa de radio. Y eso empezó como a hacerse, bueno, en Barcelona empezó a tener pues una cierta, un cierto renombre, ¿no? Empezaron a venir gente, se hablaba, ¿no? De, hostia, los miércoles, el piso este, que un tío que hace un programa. Y un día vino Dani Moreno, que yo ya lo conocía, había trabajado con él en 40 Barcelona, y vino de entrevistado. Y vio el tinglado y me dijo, hostia, me mola mucho esto que tienes aquí. Y dice, el día que me den un programa, te vendrás conmigo. Bueno, pues una promesa de esas de, ok, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que al año siguiente le dieron a Andaya. Entonces me llamó y me dijo, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Dice, pues si quieres nos vamos a Madrid. Y evidentemente dice las maletas y para Madrid. Sin miedo de ninguno, ¿no? Ahora dijiste, venga para allá y ya está, ¿no? Bueno, vivir con miedo es no vivir. No, bueno, es verdad, pero, eh, que hay, a ver, hay gente y, claro, tú eres de otra generación. Bueno, nosotros somos de otra generación. Y estas cosas, yo qué sé, ahora el famoso techo de los niños, la generación de cristal, esto. Yo creo que se lo piensan más, eh. Nosotros éramos más, somos más valientes, ¿no? Sí, yo creo que somos más kamikazes, sí. Somos más kamikazes. Nos, nos, yo creo que hemos pasado, pero yo creo que es por una cuestión de comodidad. O sea, yo lo que veo es que hay mucha gente ahora muy joven que ha estado muy cómodo durante... O sea, que no han tenido, a lo mejor, no generalizo, eh, que hay de todo, pero hay mucho chaval joven que no ha tenido el típico trabajo que hemos tenido tú y yo de jóvenes, de camarero, de un súper, de no sé qué, que hemos trabajado todos. Sí. Y después valoras cuando realmente puedes trabajar o dedicarte a lo que te gusta de verdad, ¿no? Claro. Yo creo que ahora hay muchos chavales que el problema es que no han trabajado de algo que les haya costado un esfuerzo y todo les parece como que viene por derecho, ¿no? Es como yo tengo derecho a dedicarme a lo que... Bueno, tienes derecho, pero no siempre pasa, ¿no? Claro. Sí. Y ese es el tema. Yo creo que somos, en lo que nos gusta, somos más kamikazes porque hemos vivido la parte un poco más dura, ¿no? Claro. Bueno, pero antes, por ejemplo, tú has dicho que tú te sientes una persona súper joven, tienes 15 años por tu curiosidad y demás porque no sabías lo que querías ser y a día de hoy lo sabes. Bueno, es lo que te decía. Yo a día de hoy lo que sé es que me gusta crear contenido, pero no sé, no sé en qué plataforma, qué pasará en un futuro, cómo evolucionará el contenido. Estamos viviendo un momento en el que la tecnología cada vez va más rápido. Entonces, no lo sé. A lo mejor de aquí dos años no se llama podcast y se llama Metaverso Content. No lo sé. A veces, o sea, no sé cómo será. Lo que sí sé es lo que yo quiero hacer dentro del sistema que sea y del canal que sea, que es crear contenido, ¿no? Eso sí. Claro, pero entonces retomamos. 40 a nivel nacional, anda ya. Supongo que ahí hay un proceso, muchos programas, muchos formatos, ¿no? Supongo que muchas franjas horarias, ¿no? ¿Y en qué momento dices ya? Bueno, yo... ¿A qué clic este famoso o el momento revelación o la hostia o el desencanto o mira, quiero emprender yo? Pues mira, pasa que yo siempre he sido muy emprendedor, o sea, siempre me ha gustado como tener mi parcelita y yo, incluso estando en Andayá, yo hacía mis primeros podcast y tal, ya los hacía y siempre me había gustado. Pero bueno, era una estructura en la que me lo pasaba bien, estaba bien, tenía... Yo también, a nivel personal, tenía un... Bueno, un peso allí y disfrutaba, ¿no? Pero hay un momento, cuando yo llevo cuatro años haciendo El Despertador, en el que me doy cuenta de... Aprendí muchísimo, mucho, 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 pero me doy cuenta de que ya no disfruto, de que ya no disfruto, ya no me divierto, ya no... También viene un jefe nuevo, hacen como una especie de reestructuración, viene un tío como a no sé muy bien a qué vino, la verdad, porque vino como en teoría a poner orden, pero fue peor, se fue mucha gente, la gente no entendió el nuevo formato, bajó la audiencia estrepitosamente, o sea, en realidad vino... Lo típico que viene un tío a arreglarlo y lo estropea más, ¿no? Y ahí yo dije, uf, digo, aquí ya no me siento a gusto y entonces decidí irme. Y ahí volvemos otra vez, ¿no? A lo del kamikaze. Yo siempre he sido... Yo me acuerdo que cuando siempre me he ido a un sitio es como, ah, ¿tienes otra cosa? No, la verdad es que no, yo no tenía nada, pero pensé, si no disfruto, no puedo ponerme delante de un micro. Entonces prefiero no tener nada o tener que buscarme la vida que estar en un sitio donde no estoy a gusto. Entonces me fui sin nada y es donde ya me metí en el mundo digital y ahí ya dije, uf, lo que viene son los podcasts. Claro. No, ahora me encanta que hables ahora de los podcasts porque estoy en tu conversación que acabas de contar la historia. Hay que ver, y tú lo sabrás de primerísima mano, lo que ha cambiado todo a... Me imagino tú de pequeñajo haciendo tu maqueta, el sonido que se escuchara bien, que se grabara, que esto, lo otro. Ahora coges un micro, coges un móvil, te grabas y punto, pelota. O sea, no tiene ni dificultad cero, ¿no? No, no. Yo me acuerdo cuando hice la maqueta que me tuve que quedar con un amigo mío que era el que dominaba un poco más el tema de la mesa de mezclas y tal y yo necesitaba su ayuda todo el rato. O sea, era como, ¿cómo grabo esto? ¿Cómo no sé qué? Se grababa con un programa que evidentemente no eran los de ahora. Tenías que editarlo como, vamos, prácticamente a mano. Si te salía mal, no sé qué, tenías que repetirlo desde el principio. O sea, era un show. Y ahora, ahora con un ordenador y un micro, tienes una radio. Claro. Tal cual. Sí, no, no. Sí, sí. O sea, tal cual, porque es lo que cuando yo pensé en aprender y hacer el canal, dije, me compro... Ni siquiera eso, ¿eh? O sea, ni siquiera... Con la cámara del ordenador que era súper cutre, con los auriculares del móvil y ya. Claro. O sea, ahí ya está. Y ya luego empiezas a aprender un poco y dices, bueno, el sonido es importante, la imagen es importante, esto es importante. Pero vas a aprender... Yo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Y bueno, sé que me quedarán miles de millones de cosas que mejorar, que ahora luego te preguntaré, pero es aprender, ¿no? Así se aprende, ¿o qué? Sí. La ventaja que tiene el audio es que es una cosa bastante más fácil que la imagen. O sea, al final, si quisiéramos hacer un programa de televisión, hombre, pues necesitas un plató, una iluminación, unos cámaras, un, no sé, unas... O sea, una infraestructura que es mucho más complicada. Pero lo bueno del audio es que, bueno, en principio con un micro y el ordenador tienes bastante. A partir de ahí, yo siempre digo, ¿no? Cuando hicimos, por ejemplo, el curso de podcast, yo les decía, a ver, el sonido es importante. O sea, es que realmente es importante. No es un detalle, es importante. ¿Por qué? Porque ahora hay tantos podcasts que la competencia ya... Coño, están haciendo cosas muy bien. Entonces no puedes aparecer tú con... No, mira, yo grabo con una grabadora que se oye mal. Hombre, pues la gente está... La gente poco a poco se le acostumbra el oído también al buen sonido. Entonces después se nota mucho, ¿no? Una cosa... Esos inicios y ahora ya estamos en una cosa mucho más profesionalizada, ¿no? Entonces, pero sí, pero dentro de todo, tú te compras un buen micro y te compras que te cuesta 120 euros y te compras un ordenador... O sea, y tienes un ordenador y puedes grabar a un nivel que dices, bueno, es semiprofesional, ¿no? Y lo puedes hacer. Entonces, hoy en día, entiendo que el que quiere hacerlo y el que tiene talento para hacerlo o ganas, pues lo tiene mucho más fácil, claro. Claro, con toda la tecnología es lo que se dice mucho, ¿no? Se ha democratizado todo, ¿no? O sea, cualquier persona con un mínimo de creatividad, iniciativa y de esparpajo puede hacer algo muy potente. Bueno, estoy de acuerdo menos con lo de mínimo. Yo creo que ahora se tiene que tener creatividad. O sea, lo bueno es que ahora lo que vale es la creatividad porque antes tú podías ser muy creativo y tenías que pasar por un filtro de un director de una radio, de un guionista, o sea, te juzgaba otro. Y hoy tú coges, subes lo tuyo a internet y si realmente eres creativo, pues la gente te escucha y vas directo al oyente, ¿no? No tienes que pasar porque te compre una persona que a lo mejor tiene otro gusto o otros intereses, ¿no? Yo siempre digo, imagínate, tío, que hace 10 años el Rubius tuviera que haber pasado por un director de una radio o de una televisión. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Le hubieran dicho no vocalizas, no se te entiende, hablas rápido, el contenido no me interesa, pero en cambio el Rubius tiene ahora 40 millones de seguidores, ¿no? De hace ya muchísimo tiempo. Claro, porque pudo ir directo a la gente y preguntarle a la gente ¿os gusta esto? Sin que tenga que opinar un señor de 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se ha democratizado y ahora lo que vale de verdad es que tú conectes con la gente a través de tu creatividad, de tu talento, que conectes y si tú conectas con la gente, pues ya está, nadie te puede decir nada porque el canal lo tienes gratis. Claro, está claro y entonces cuando tú empiezas a emprender que te vas de la radio y demás, primero haces un podcast, te piensas hacer un podcast, haces la productora, ¿qué es el inicio ahí de decir, bueno, he dejado la radio, no estaba contento, voy a buscar un proyecto que me dé alegría de estar delante del micro? Pues mira, en ese momento fue un podcast, empezó todo con un podcast que yo hacía con mi expareja y un día cenando de repente le digo, oye, y si hacemos un podcast y ella también es comunicadora y tal y me dijo, hostia, pues guay, ¿de qué hablamos? Digo, pues de pareja, somos una pareja y vamos a hacer la primera pareja real que tiene un podcast y que luego han venido muchos pero fuimos los primeros y hostia, hablamos de cosas de pareja y la verdad es que claro, al final la gente se sintió muy identificada con la parte de pareja y funcionó muy bien. Entonces, funcionó también ese primer podcast que vino una plataforma que se llama Podimo que es una plataforma danesa que llegó a España hace unos años y nos dijo, oye, nos gustaría compraros el podcast. Ahí nos compró ese contenido y entonces en el momento de empezar a tener conversaciones con ellos nos dijeron, oye, nosotros somos una plataforma que llega a España ahora y necesita contenido y vosotros sois creadores de contenido, ¿por qué no nos presentáis otros formatos que podamos comprar? Y ahí es donde se me ocurrió lo de hacer la productora, pensé, hostia, si ya tengo el cliente voy a hacer la empresa, ¿no? Y ahí pues hice la empresa y empezamos a hacer vidas contadas, empezamos a hacer historias de Hollywood, Supa Nippon y empezamos a presentarles formatos, 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 ya como productora y con Podimo, pues ahí crecimos un poquito y a partir de ahí ya llegaron también pues las marcas, Fnac, Mafre y ya empezamos a hacer la productora grande. Qué bien, y has hablado de formatos de podcast, ¿puedes contar un poco para la audiencia que no lo sepa cuáles son los formatos de podcast y el que tú crees que mejor funciona o con el que está más común? Yo creo que yo creo que funcionan muy bien los formatos de entrevista siempre y cuando te interesa el entrevistado, claro, o sea, si tú haces una entrevista y a nadie le interesa pues evidentemente pues es una conversación, ¿no? Lo que pasa que a veces creo que hay que saber vender las entrevistas de manera que aunque la persona no sea muy famosa la gente vea qué le puede aportar esa entrevista, ¿no? Más que por si lo conoces sino por qué puede aprender de eso, ¿no? Que es un poco lo que yo intento con Vidas Contadas. Vidas Contadas la mayoría es gente totalmente anónima pero es gente que tiene una historia potente y yo me baso en eso, ¿no? En que la historia sea potente y después hay una cosa que en España ya está pero en Estados Unidos digamos que funciona mucho mejor que son los los podcast de ficción, ficciones sonoras sobre todo los de true crime, los de crímenes y tal funcionan muy muy bien en Estados Unidos son la sensación en España también están ya hace unos años triunfando y son pues eso historias como si fuera una serie de Netflix pero sonora. Vale, pero totalmente ficticia o real? Totalmente ficticia. Vale, o sea, con subguionistas y etcétera y todos... Absolutamente. Hay muchos tipos, hay algunas que son reales, que se cogen casos reales. En Cataluña por ejemplo tenemos un podcast que se llama Crímenes que habla de crímenes reales que han sido muy sonados y que no se han cerrado por la policía y entonces se habla de esos crímenes y se intenta y eso funciona tanto el podcast que pasó a ser un programa de televisión en TV3 y hay algunos crímenes que se han reabierto a partir del podcast, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser inventados o puede que no pero es una cosa que a la gente le gusta mucho este tipo de ficción sonora ahora, entonces yo creo que entrevistas, ficciones sonoras es lo que más funciona ahora mismo. Esas dos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, y entonces, claro, y de entrevistas, claro, me ha chocado mucho el tema de que en vías contadas tú digas que es gente casi anónima pero yo la verdad es que he visto algunos y son todos conocidos o yo les he visto en algunos, ¿no? Bueno, hay de todo, o sea, está Elvira Lindo, está Manuela Carmena, está Guillermo Féser, o sea, pero si te fijas no están por ser Elvira Lindo o por ser Manuela Carmena, están por la historia. Carmena, yo no sé si lo sabes pero yo en el podcast me cuenta que en los años 70, mucho antes de la alcaldesa, ella un día se va de su despacho de abogados. Esa historia, esas famosas y los mataron, ¿no? Sí, los mataron a todos y se salvó por un cuarto de hora. Entonces, a mí me interesa la historia de Carmena, no en la alcaldesa de Madrid, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero es un poco como estábamos en plan modo risa y demás al principio que los míos son igual. O sea, yo entrevisto a, que sea Oscar Feito y vale, pero ¿quién es Oscar Feito? O tú, pero ¿quién eres? No eres vidas contadas, ¿no? ¿Quién es Enric Sánchez? De un pueblo, como creció, le encantaba esto y llegas a hacer todo esto por tu curiosidad y demás. Yo lo hice también por curiosidad y por aprender porque me encanta. A mí me encanta viajar y aprender. Es que la curiosidad yo creo que mueve el mundo, ¿no? O sea, si uno no es curioso, o sea, pues ya está, ya lo has visto todo, ¿no? Yo creo que la curiosidad te lleva a viajar, la curiosidad te lleva a hacer nuevos proyectos, la curiosidad te lleva a investigar, a conocer gente, ¿no? Entonces, yo creo que la curiosidad es el motor. Claro, entonces tú, para ti, vidas contadas es tu leitmotiv, ¿no? O sea, porque te encanta. Es mi proyecto, es mi proyecto de vida, de vida. Ostras, sí, sí, suena fuerte, ¿eh? Ahí tu proyecto de vida. no, es mi proyecto de vida, o sea, yo no podría vivir sin vidas contadas porque me encanta hacerlo, porque conozco un montón de gente, porque me lleva a... El otro día una chica me entrevistaba y hablábamos de meditación y tal, y yo le decía que para mí conversar es meditar, porque meditar es, al final meditar no es más que poner toda la atención en el aquí y el ahora, ¿no? Yo cuando estoy conversando, yo no estoy mirando el móvil, no estoy pensando mañana tengo que ir a no sé dónde, no me estoy preocupando porque no encuentro piso, yo estoy conversando, entonces para mí conversar es meditar. Claro, vale, vale, vale. Y entonces, en vidas contadas, ¿cómo encuentras a los entrevistados? ¿los buscas tú, de repente te enteras de una noticia súper curiosa de esa persona y quieres conocer más, te buscan la gente, la gente te busca a ti, como en mi caso, por ejemplo, ¿cómo es un poco? Hay un poco de todo, yo que me muevo mucho por redes sociales, voy viendo cosas y entonces se lo mando al equipo, oye, me parece interesante este tío o esta tía, el equipo, hostia, pues sí, venga, pues lo vamos a localizar y tal, y si no, hay mucha gente que viene a mí, que aunque parezca raro, pero gente que quiere ser entrevistada, o sea, que me dice, oye, yo creo que mi historia, tal, y hay veces que no, pero hay veces que sí, o sea, el otro día, por ejemplo, una chica me dijo, oye, mira, yo tengo un libro que se llama Vuela, yo tenía fobia a volar, fobia, perdía trabajos por no volar y ahora soy piloto acrobática. El otro día lo vi. Claro, entonces esta chica me escribió a mí y le dije, oye, pues tú tienes un historión, vamos a hablar, ¿no? Entonces depende, hay gente también por redes sociales que me manda, oye, mi primo tiene esta historia, tal, entonces por ahí voy, voy, siempre me llega una historia a otra y voy escogiendo. Vale, vale, y dime alguna historia que hayas, bueno, claro, también entonces filtras, ¿no? Porque ellos, si alguien te busca y te cuenta la historia, pero hay alguna vez que, no hace falta que digas nombres, pero que digas, ostras, no me parece curioso, o no, o sea, o no te cierras a nada. No, yo lo filtro, claro, o sea, sí, a mí me pueden, todo el mundo cree que su historia es la hostia, pero cuando yo la veo, pues decido si o si no, hay muchas que las descarto, muchas, que me dicen, oye, que mira, es que mi padre tiene una colección de sellos, bueno, ok, pero no me da para, no me da para el programa, ¿no? Yo voy filtrando, algunas sí, algunas no, y el que es que no, pues no pasa nada, le digo, mira, de momento no, y ya está, pero de entre esas me llegan algunas que son muy interesantes. Hombre, no, no, ya me imagino, y cuáles de las que más te hayan gustado, que digas, ostras, que pasada. Bueno, pues mira, una que hice hace poco, por ejemplo, bueno, es que muchas, es que yo tengo un problema, que es que me enamoro de todos mis invitados, me enamoro. A mí me pasa igual, ¿eh? Es que me enamoro, o sea, yo porque las historias son tan chulas, las cuentan tan bien, pero por decirte, no sé, hace poco entrevisté a un ex atracador de bancos. Ah, ese, ese, el de la, el de la máscara. La máscara, sí. Claro, que ese, digo yo, digo, voy a hablar con Enrique a ver si lo puedo entrevistar yo, porque tiene que ser una curiosidad espectacular. Es brutal, es brutal porque además, él, su historia es que le enseña su padre a atracar bancos con 15 años, o sea, igual que a ti te enseñan a ir en bici, a él le enseñaron a atracar bancos y a hacer butrones en las alcantarillas. Hola, qué pasada, ¿no? Claro, entonces te cuenta esta historia, te cuenta un poco, pues eso, que él quería tener su propia banda, que tal, y al final es que es, es que es la casa de papel, o sea, entraban por las alcantarillas, tenían todo un plano, todo estudiado de las alcantarillas de Madrid, hacían el butrón, esperaban a que abrieran, o sea, es la hostia, entonces, te cuenta todo, ¿no? qué hacían antes, qué hacían después, qué pasa después de atracar un banco, te vas con toda la pasta a casa, la repartes, o sea, es brutal, entonces, a mí esas historias, pues imagínate, es que yo me, pero lo que te digo, me quedo como un niño pequeño, pues escuchando una historia increíble, ¿no? El otro día vi la tuya del mental, el chaval este que es mentalista, y yo aluciné, que dije yo, hola, qué pasada, y a ti se te veía la cara de decir, estoy flipando, decir, flipando, pero eso, eso también es súper, una maravilla y demás, y una cosa, ¿qué tan importante es el nombre de tu podcast? Bueno, es un nombre que le puse, y que cada vez me gusta más, o sea, los nombres a veces, envejecen muy mal, a veces, de repente dice, a mí me ha pasado, en proyectos, es decir, hostia, ahora lo llamaría diferente, tal, y a mí me gusta mucho, porque tiene esa doble, ese doble juego, de vidas contadas, de que te cuentan su vida, y son vidas que se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Porque son vidas muy contadas, entonces, me gusta ese doble juego, y me gusta mucho, me gusta mucho el nombre del programa, porque creo que lo define muy bien, yo creo que el nombre de un podcast, tiene que definir, muy bien el podcast, ¿no? Tú escuchas vidas contadas, y dices, pues a mí, alguien me va a contar su vida, ¿no? Claro, yo creo que está guay. Claro, pero yo también me refería, a la hora de, por ejemplo, tienes un curso, me parece, de podcast, ¿no? Sí, y hablarás un poco, de la importancia del nombre, yo por ejemplo, venga, hazme ahí un ejemplo, yo, Café con Quijote, yo sé que lo hice ahí, porque pensé, digo, me gusta el café, estamos tomando un café, una charla, yo soy Quijote Copywriting, y ya está, un café con Quijote, pero luego realmente, yo ahora lo pienso, a día de hoy, y dices, un café con Quijote, y dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué me van a hablar, de Cervantes, o del Quijote, de La Mancha, no lo sé, y dices, cambio de nombre, es bueno, es malo, lo hago, no lo hago, la he cagado? Depende de si tienes ya la marca hecha, si tienes la marca hecha, yo no lo cambiaría, porque además tu nombre, a ver, es curioso, quiero decir, se entiende que hay un juego, con Quijote, pero yo ya entiendo, que no me va a hablar, del Quijote. Eh, yo ya me lo creo todo, eh. Pero, pero quiero decir, yo creo que tiene cierta gracia, el café, evidentemente, ya indica que hay conversación, ¿no? Claro. Lo de Quijote, me parece, me parece guay, ¿no? Entonces, yo, hombre, si me estás preguntando mi opinión, yo no lo cambiaría. No, 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 no lo voy a cambiar, pero que me refiero, porque ya tengo mi marca, y demás, pero, es, en qué, a qué nivel les enseñas, o enseñas tú, si tienes el programa este, de formación, en que le den muchas, muchas vueltas al nombre, porque a lo mejor hay gente, que esto es como todo, hay gente que te dice, yo quiero este nombre, y dices, tú, este nombre no vas a ningún lado, y luego lo peta, o hay gente que dice, no, es que este que tal, y luego no se come un colín. Yo, yo siempre digo que los nombres, a ver, eh, que se me entienda, eh, son importantes, pero no tanto, en el sentido de, cuando uno se acostumbra a algo, eh, el nombre, si te fijas, no es tan importante, cuando ya te has acostumbrado, es decir, si yo te digo ahora, tío, vamos a montar una banda, ¿cómo la llamamos? El canto del loco, tú dices, menuda puta mierda de nombre, pero cuando, pero cuando tú te acostumbras, ¿no? O yo te digo, no, le vas a llamar M clan, dices, hostia, vaya puta mierda, pero cuando te acostumbras, entonces, yo creo que los nombres, al final, cuando ya cogen personalidad, eh, o en podcast, ¿no? Estirando el chicle, bueno, pues, ok, pero, a ver, tiene una historia ese nombre, ¿no? Porque ellas hicieron el, el, la serie, y entonces dijeron, ahora en la pandemia, vamos a seguir estirando el chicle, y hacemos un podcast, bueno, pero la gente no lo sabe, y al final, yo creo que, los nombres, acaban como, haciendo como un pozo, en, en el, en el contenido, entonces, tú, oyes el canto del loco, ah, bueno, sí, claro, un grupo tal, y no te paras a pensar tanto en el, en el nombre en sí, ¿no? Entonces creo que a la hora de, de escogerlo, tiene que ser un nombre, que a ti te guste, que te represente, que sea fácil de encontrar, que tal, pero al final el nombre creo que, se adapta mucho más al, al, al contenido, de lo que, de lo que uno piensa al principio, como que tiene que buscar el nombre, perfecto, ¿no? Y es como, bueno, no, en realidad, el, el nombre acaba cogiendo un poco la personalidad del, del contenido, yo creo. Claro, de hecho, de hecho, a ti te buscan más por, eh, vidas contadas, o eres Enrique, el de vidas contadas. No lo sé, yo, no sé, depende de la persona, es que hay gente que entra por el vidas contadas, gente que entra por el no tiene nombre, que es el otro podcast que hago con Nacho, hay gente que me conoce por la newsletter, entonces, no lo sé, yo, habrá quien me, conocerá como el del vidas contadas, mira, el otro día hablaba con mi amiga Judith, Judith Tiral, que la tienes que entrevistar un día, porque es, es maravillosa. Ah, oye, yo, eh, luego después de esto, seguimos tú y yo hablando un rato, y ya, me das agenda. Claro, pues, eh, Judith es maravillosa, y es, es, es mi mejor amiga, y, y el otro día hablábamos, y, y justo hablábamos de esto, ¿no? De, de, de que estábamos hablando, que me he perdido. De los nombres, de los nombres, de los nombres y de que si te conocen más por una cosa o por otra, o sea, por el nombre o por la, la persona. De eso, de eso estábamos hablando, sí, perdona, es que una cosa que tengo es que no tengo memoria. Tampoco, y entonces, ella me decía que ahora, ella ha hecho YouTube, eh, tienen, no sé cuántos, 300.000 seguidores en YouTube, tiene dos podcasts que lo petan y tal, pero claro, ahora, algunos trozos del podcast, los ha empezado a poner en TikTok, y dice que a veces le paran por la calle, y le dicen, hombre, eres la de TikTok. Y claro, es curioso, porque uno dice, coño, no soy el de TikTok, pero, pero es, es lícito que tú me has conocido por TikTok, pues, para ti soy el de TikTok, ¿no? Entonces, yo no sé cómo me conoce la gente, pero, me da igual, o sea, mientras lleguen a mi contenido y les guste, pues, claro, de hecho, de hecho, te quería preguntar por eso, porque yo sí que sé que, a ti, te gusta el formato podcast, no te gusta tanto el formato vídeo, pero, en algún sitio he escuchado que, con TikTok has flipado, de, de, la cantidad de, de toda la gente que llegas, mucho, muchísimo más. Es una locura, o sea, el algoritmo de TikTok, o sea, ahora mismo, la persona que haga contenido y no esté en TikTok, está perdiendo la oportunidad de su vida, de verdad, o sea, porque esto es Instagram hace 10 años, ¿sabes cuando, cuando uno, ¿sabes lo típico de, decir ahora, hostia, si hubiera comprado Bitcoin, ¿no? Cuando valía 10 céntimos, ¿no? Pues esto es TikTok, o sea, es, hacerlo ahora, es, es que de aquí 10 años, cuando esta plataforma, sea Instagram, tú habrás tenido un crecimiento, que ahí lo tendrás ya, ¿no? Entonces, yo, he tardado, 13 años, 14 años, en tener 30.000 seguidores en Instagram, que son los que tengo, y en TikTok, en 6 meses, 6 meses, un año, tengo 66.000, o sea, más del doble, más del doble, en, en 12 años menos, entonces, claro, es una locura, claro, una locura, entonces yo, a final de año, estaré en 100.000 seguidores en TikTok, y a lo mejor estoy en Instagram, en 30 y pico mil, ¿no? Cuando uno hace nada que lo tengo, y el otro, 14 años, a mí me parece que es una locura, entonces yo, simplemente lo que te decía antes, yo no discrimino el canal, yo hago contenido, si ahora lo que funciona es TikTok, pues yo seguiré haciendo mi podcast, pero evidentemente, cojo los clips, y los pongo en TikTok, y si me conocen por ahí, encantado. Pero, ¿tusas entrevistas interesadas están en YouTube? No todas. No todas, ¿no? No todas. No todas. Es que a mí me suena, fíjate, a mí, yo te conozco más por verte por YouTube, o haberte visto de repente en TikTok, de ahí a YouTube, y verte en vídeo, porque a mí, llámame raro, pero me gusta ver a la persona, o sea, me gusta ver las entrevistas, de verlas, sé que es muy incómodo, y tienes que estar sentado, y demás y tal, pero me gusta mucho más, entonces, a ti, por ejemplo, te he visto mucho más que escucharte. Claro. Sí, a eso va a gusto. O sea, a mí me encanta el audio, yo consumo mucho audio, yo, los podcasts que escucho son en audio, porque a mí me gusta, soy muy multitasking, me gusta estar haciendo, yo qué sé, pues estoy, poniendo la, o sí, o estoy, yo qué sé, haciendo otra cosa, o trabajando tal, siempre me pongo un podcast, o corriendo, o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta el audio, pero hay mucha gente que le gusta el vídeo, yo algunas sí las subo, porque algunas, pues no sé, por el personaje, lo que sea, me parece interesante, pero si no, por ejemplo, el flaco, el atracador este, que tenía la máscara y tal, pues hombre, entiendo que tiene cierta gracia verlo, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, o por ejemplo, Carlos Blanco, que es una entrevista que lleva ya 250.000 visitas en YouTube, porque era un tío, era un niño, que salía en Crónicas Marcianas, en Crónicas Marcianas, claro, entonces yo entiendo que tiene cierta gracia que quieres ver cómo es ahorra, ¿no? Entonces, este tipo de entrevistas sí las cuelgo porque me parece que el visual aporta, pero cuando el visual no aporta a la conversación, pues normalmente no la subo a YouTube. Y porque supongo que no estás tan cómodo, ¿no? O te da igual. Yo siempre lo grabo en vídeo porque hacemos los cortes para TikTok y tal, o sea, yo lo grabo igual, pero es verdad que no sé, me parece que si la conversación, el audio, la imagen no aporta, me parece que incluso hasta se pierde un poco atención, ¿no? Yo creo que cuando estás con el audio solo, voy a veces en el coche, voy a escuchar una entrevista y me sumerge mucho más que no verla en YouTube. Claro. No, el problema de YouTube o lo que sea es que te ata a un ordenador o estás mirando y no puedes hacer otras cosas y demás. Entonces, es un formato súper lícito y demás. Entonces, supongo que ahora la pregunta es, ¿cómo monetizar tu podcast? De una manera sencilla y fácil, que no es ni fácil ni sencillo, pero ¿cuáles son los pasos lógicos que alguien quiera decir? Bueno, quiero monetizar un podcast, quiero ganar dinero, lo quiero intentar. Vale. Porque antes supongo que antes sería bastante, complicado y ahora es más fácil, ¿no? Lo primero que yo diría para ser realista es paciencia. O sea, porque monetizar un podcast tiene dos vías y las dos necesitan de audiencia. Y hacer audiencia significa que pasa un tiempo, porque uno no empieza un podcast y tiene audiencia al día siguiente. Entonces, el que crea que va a abrir un podcast y que al día siguiente lo va a tener patrocinado, a no ser que sea una persona que ya tiene muchos seguidores, normalmente no pasa. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las dos vías? Venderlo a una plataforma, es decir, venderlo a Podimo, venderlo a Spotify, venderlo a una plataforma de audio, o si no, que te lo patrocine a una marca. Vale. Entonces, son las dos formas que yo, digamos que yo conozco, a no ser que ya entres en hacer un Patreon, que la gente te pague, este tipo de cosas, ¿no? Pero en principio son como dos vías. Entonces, ¿qué se necesita? Tanto para ir a una marca, vender un podcast, como para ir a una plataforma. Tener una audiencia. Es decir, este podcast ya tiene una audiencia, está funcionando, tiene estas visitas, tal. Entonces, bueno, si alguien hace un podcast y quiere ganar dinero con él, yo le diría que, mucha paciencia, que aunque no esté ganando dinero, se lo tome de forma profesional, porque si no, nunca llegarás a audiencia, y que después, cuando el podcast, tú consideres que ya tiene una cierta audiencia, y que ya tiene un cierto feedback, y tal, pues intentes venderlo a una plataforma, o que te lo patrocine a una marca. De hecho, yo esto me lo tomo como que es una carrera de fondo, fondísimo, porque hay estudios, ¿no? De que no sé qué porcentaje altísimo no pasan de cinco meses, o de seis meses y tal, ¿no? Creo que era que el 80% de Spotify no han pasado el tercer capítulo. ¿Tercer capítulo? Buah, y eso me parece una barbaridad. Yo había escuchado 80-85, pero no, yo creía que eran los seis meses, pero tres capítulos. Porque la gente se ilusiona, pero después, es verdad, es duro. Si tú estás aquí, buscas a la persona, me escribes, yo te digo que sí, me haces la entrevista, la editas, no sé qué, y después no te escucha nadie, pues yo entiendo que a las tres capítulos dices, mira, me voy a tomar una cerveza con mi mujer, porque es que esto es una mierda. Yo lo entiendo. Pero... No sé, pero yo cuando, yo soy muy de series, yo por lo menos mínimo les doy tres capítulos, y si en el tercero ya tal, pero luego, normalmente acabo viéndola. Claro, pero... A partir del tercero empieza lo bueno. Pero eso es como consumidor, pero como productor de algo, el esfuerzo es muchísimo mayor que ver una serie, es hacerlo. Entonces tú imagínate que aprendes a grabar, que te compras el micro, que buscas a sus invitados, que haces la entrevista, que la editas, que la subes a la plataforma, y después no te escucha nadie, cuando llevas cuatro capítulos, dices, mira, se acabó el experimento. O sea, pues yo soy santa paciencia, porque llevo, ya te digo, creo que la tuya va a ser la 98 o la 99. Bueno, pues ahí está el ejemplo de alguien que realmente lo está haciendo bien y que tiene ganas y que probablemente de aquí a poco tiempo pues obtendrás un patrocinador o lo venderás a una marca o lo que sea, porque es el camino natural, que después tampoco pasa siempre. Puede ser que no, pero lo que es seguro es que si no pasas por ese proceso, muy difícil. Bueno, nunca lo hice con intención de eso, siempre lo hice con intención de curiosidad y aprender, porque cuando venía del mundo online pues dije, ¿cómo aprendo? Claro. Un podcast. Y el podcast al final te puede servir para muchas cosas. Yo se lo he explicado a los alumnos del curso, que cuando uno tiene un negocio detrás del podcast tampoco es tan importante monetizarlo. Quiero decir, si tú tienes un negocio, si tú eres abogado y haces un podcast donde hablas de casos y no sé qué tal y por ahí te entran clientes, pues ya está, ya lo estás monetizando el podcast. No hace falta que lo monetices económicamente con un patrocinador, sino que si tu modelo de negocio admite tener un podcast, pues también. Claro. No, no, está claro. ¿Y qué de importancia le das al marketing en el tema de un podcast? O sea, ¿al marketing del podcast o que el podcast sea el marketing de tu empresa? Un poco en general, o sea, claro, porque puede ser que el podcast como atracción del embudo, ¿no? O cómo mover el podcast, porque claro, luego ahora lo que dices tú, sí, en una plataforma, pero al principio yo a mí me pasaba, ¿dónde lo pongo? Ah, pues en Spotify y ya está. Ahora lo metes en otro sitio y ya te lo difunde a todos los sitios o lo metes en YouTube y no sé. Bueno, ahí como todo hay una estrategia, ¿no? Yo creo que, pero en todo, o sea, a nivel de negocio, yo creo que hay que ir con estrategia. Lo que no funciona es cuando vas como pollo sin cabeza diciendo, lo voy a poner aquí, bueno, y ahora lo pongo tal, y ahora lo en YouTube, y ahora no, y ahora lo pongo en TikTok, y ahora no me funciona, y ahora lo pongo... Eso no suele funcionar. Tiene que haber una estrategia, es decir, ¿yo dónde quiero que me consuman? ¿Quién es mi oyente? ¿Quién es mi oyente potencial? ¿Dónde está ese oyente? ¿Qué consume ese oyente? Y a partir de ahí intentar entrar, ¿no? Y después, yo creo que ahora estamos pasando una época muy visual en la que, aparte del audio, tiene que haber una cierta imagen para poder difundirlo en redes como Instagram, como TikTok, que son redes muy visuales, y a partir de ahí, pues, lo que decimos, no parar, no parar. Claro. No, no, está claro, sí. Hombre, es que la cifra que has dado es demoledora, o sea, el 80% no pase de 3, o sea, tener estrategia 0, y ni previsión ni previsión de contenido ninguno, o sea. Pero claro, pero tú piensa que esto es lo de siempre y tú te lo encontrarás mucho seguro, seguro, con colegas tuyos y tal, que es como, hombre, pero esto del podcast es hablar, ¿no? Y, claro, no es hablar, o sea, no es hablar, es prepararlo, es producirlo, es saberlo hacer, es editarlo, o sea, entonces, hay mucha gente que se envalentona un día en un café o una cerveza con un amigo, vamos a hacer un podcast porque tú y yo hablamos muy bien y seguro que, porque a todo el mundo le parece que lo que cuenta es súper interesante y seguro que nosotros tal y hacen un podcast y cuando se dan cuenta que lo escucha nadie y que se tienen que estar dos horas, que les sale mal, que hay que editarlo, que no sé qué, pues se cansan, ya está, es normal, o sea, cuando algo tiene un boom es como si ahora, imagínate que yo dijera, hombre, pero esto es hacer una serie en Netflix, pues es fácil, coño, tengo un móvil que tiene cámara, pues ya está, hombre, no exactamente. Cojo una IA y ya está. Ya está, y para adelante, no, no, es que claro, tiene un proceso, tiene, entonces bueno, pues por eso hay muchos podcasts, pero al final en el ranking los 50 primeros siempre están los mismos porque es muy difícil y hay una competencia de gente que es periodista, gente que es comunicadores con muchos seguidores, gente que es muy buena, entonces bueno, si quieres hacer un podcast, yo siempre animo a todo el mundo, ahora, si te lo tomas como un hobby, perfecto, si te lo tomas como forma profesional, pues hombre, lo vas a tener que luchar. Claro, no, no, está claro, lo que hemos estado hablando todo el rato, creatividad, original, y yo creo que también influirá tener personalidad o tu presencia, ¿no? 100%, 100%, y es una cosa que la gente le cuesta ver, mucha gente es como, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues tío, nos guste o no, uno de los secretos es el carisma que tenga cada uno, porque no es lo mismo cómo comunicas tú, que cómo comunica Pepito, que cómo comunica Funalito, y cada uno tiene su, y hay gente que la estás viendo y te engancha, o sea, ¿cuál es el secreto de Ibai? O sea, yo creo que es una cámara más buena. Es una naturalidad. Claro, es que tiene carisma, es un tío que engancha, es un tío que te habla y te engancha, y te hace gracia y te lo escuchas. ¿Tiene la cámara mejor o la cámara peor? Da igual, si es que eso es, ¿cuántos intentos de Ibai ha habido? Muchos, pero ¿cuántos Ibais hay? Uno. ¿Por qué? Pues porque todo depende también del carisma de cada uno. Claro, yo creo que Ibai es una persona muy inteligente, mucho carisma y que está, lo tiene todo muy claro. Claro, y aparte lleva mucho tiempo, o sea, es la suma de todo. Tiene muy buenos contactos, lleva mucho tiempo, tiene mucho carisma, mucho talento, es muy trabajador, o sea, si se suma todo, al final, es como una fórmula, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene ese talento y también uno tiene que saber ver, decir, yo no estoy para hacer un podcast, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, antes, ahí cambiando un poco, antes has dicho que cuando una persona curiosa le pasan en la vida cosas increíbles y maravillosas, así que ahora te va a tocar contar alguna de ellas, porque seguro que alguna te habrá pasado. Sí, muchas cosas, pero no me refiero, pero no me refiero, yo no me refería tanto a cosas como espectaculares en el sentido de, guau, mira lo que me pasó, que me encontré, no sé qué, y acabé en una fiesta privada, no, yo me refiero a que para mí, mi, o sea, la felicidad para mí, mi forma de ser feliz es que pasen cosas en la vida, que pasen cosas, aunque sean pequeñas, para mí, pues, lo típico de acabar en una comida con no sé quién, pues, aunque lo que te digo, pues ir a un bar y conocer a una señora que resulta que la señora era, tenía una historia brutal y me la cuenta y no sé qué y nos hacemos amigos, o sea, para mí, esto es la vida, es lo que me hace feliz, el que pasen cosas constantemente, entonces, yo creo que si eres un tío curioso, haces un programa de entrevistas, en este caso, y al final, yo de mucha gente que le he hecho entrevista, pues me ha quedado un contacto, no te diré tampoco amistad, pero me ha quedado un contacto que mola, porque después, pues vas un día a cenar o vas tal y vas ampliando un círculo que si no fuera por el programa, pues yo no tendría acceso a ese escritor o a esa persona, y a mí me encanta descubrir gente, me encanta rodearme de gente que me inspira y cuando veo a alguien que me inspira y me gusta y hemos estado un rato charlando, pues bueno, pues te queda ese contacto que nunca sabes, ¿no? Oye, pues si no, no, estoy totalmente de acuerdo y aparte, claro, aquí vamos a poner la persona versus las máquinas, ¿qué opinas de la interrupción de la IA en todos estos meses que tanto se habla, que incluso yo creo que hay ya podcast hechos con IA exclusivamente, con voces, a la hora de hacer arreglos, ¿cómo ves lo que haya llegado y cómo ves posible evolución, aplicación? Yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que nos emocionamos muy rápido, eso es lo primero, somos especialistas del ser humano y está muy bien en emocionarnos, ahora la IA, IA, y ahora yo pregunto, ¿el metaverso? no era lo que, o sea, hace dos días todo era metaverso y ahora el metaverso ya se acabó, ¿no? Es como, nos emocionamos muy rápido, ahora la IA, hostia, Apple ha sacado unas gafas y entonces ya verás, claro, y dices, vale, un momento, vamos a analizar las gafas, las gafas, para empezar, cuestan 3.500. Eso lo vi, yo que dije, yo digo, vale, hasta luego, gafas, ya no, o sea, se ha cargado, ya al 99% de las personas ya se los han cargado, vale, después, las gafas, te las pones, entonces vas y tú ves la red aumentada, de entrada tienen dos horas de batería, o sea que, eso no lo sabía, o sea que a las dos horas se acabaron las gafas, no puedes ver avatar, no puedes ni ver una peli, ¿vale? Y luego, que el funcionamiento, pues, bueno, pues al final, hostia, ir con unas gafas que así de grandes por el mundo, entonces, nos emocionamos, no, las gafas de Apple lo cambian todo, bueno, no sé si lo cambian todo, no sé si lo van a cambiar todo, entonces la inteligencia artificial es verdad, que está muy bien, que te va a ayudar a no sé qué, que hay que verlo, que hay que acercarse a, pero hostia, al final, yo creo que para sustituir a un ser humano en la parte creativa y en la parte de emoción, hombre, pues yo creo que le queda mucho a la inteligencia artificial, lo que pasa que como todo, pues es un instrumento que lo podemos utilizar, que nos irá bien, pero esta cosa de la necesidad que tenemos todos, como de que todo es la nueva era, no, no, todo cambia, bueno, no sé si cambia todo, o sea, de momento aquí estamos, ¿no? Es como lo de, es como la radio, todo tenía que acabar con la radio, la televisión acabaría con la radio, el podcast acabaría con la radio, ahí está, ¿no? Pues, bueno, pues la inteligencia artificial, pues una cosa más, pero tampoco creo que sea la gran revolución que en cinco años ya nadie tendrá trabajo, yo no lo creo. Bueno, esperemos, esperemos, y oye, como has dicho lo de la radio y tú eres ahí, has estado mucho tiempo en la radio, ¿qué diferencias hay entre radio y podcast? Porque yo creo que hay mucha gente y yo creo que también lo pensaba, que lo veo totalmente igual y creo que no es, o sea, no es nada igual, es muy diferente, ¿no? ¿O no? Sí, 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 totalmente, yo creo que es muy diferente, empezando por un tema de temporalidad, o sea, la radio es en directo y el podcast no, y eso ya lo cambia todo, eso sí que lo cambia todo, porque la gente tiene una manera de consumir ahora y de vivir, que es decidir cuándo tengo yo tiempo para ocio y cuándo me pongo yo el ocio, ¿no? Antes era, yo pongo la radio a ver qué suena o escucho la radio cuando voy en el coche, ahora no, ahora es, hostia, tengo una horita, me pongo un podcast, tengo una horita, me pongo una serie, entonces todo está a la carta, entonces creo que empezando por el sistema de consumo, que lo cambia todo y acabando porque creo que la manera de preparar un podcast, de preparar un formato enlatado, no es el mismo que el de preparar un programa de radio, yo he preparado muchos programas de radio y muchos podcasts y no tienen nada que ver, porque en uno estás en el concepto directo, con la hora, con una manera de comunicar que sabes que está pasando en ese momento y lo otro no, entonces lo otro es mucho más atemporal, es muy diferente, se puede editar, siempre es grabado, yo creo que es muy diferente, a nivel de concepción es muy diferente. Claro, y un podcast es un poco más relajado, entre comillas, porque te puedes equivocar y luego editas o pones esto, pones lo otro, cortas aquí, cortas allá, ¿no? Sí, es mucho más perfecto porque cuando uno hace radio, si se equivoca, se ha equivocado, si está en directo, es mucho más perfecto porque lo puedes editar, para mí eso pierde un pelín de frescura, es verdad que esa sensación de ponerse delante de un micro con el estamos en el aire, no lo tiene un podcast, pero es verdad que, bueno, que puedes hacer un formato pues mucho más acuradito, ¿no? Con que no haya fallos, que si hay una tos la quitas, que puedes poner la musiquita, que puede, o sea, efectos de sonido, entonces, bueno, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, a mí me gusta mucho el formato podcast, me parece que es, es, es tener un montón de contenido que tú vas escogiendo, ¿no? Y lo puedes escuchar cuando quieras. Claro, claro, y que te iba a decir yo, tú que antes has estado hablando de que estás, o has estado en varios, no sé si ahora mismo estás en varios podcasts a la vez, ¿es bueno o malo? O sea, o es factible, o sea, imagínate, estás en uno, en otro, tú hablas de uno, en otro, es como, no sé, se desvirtúa un poco, no se desvirtúa. Yo creo que no, hay gente que es seguidora tuya y escucha todo lo que haces, hay gente que es seguidora solo de un podcast, a mí me pasa mucho, yo, hay mucha gente que me dice, oye, te escucho todo y te leo la newsletter, perfecto, y hay gente que me dice, yo escucho el vidas contadas, vale, pues perfecto también, o sea, hay gente que le gusta un formato, que no otro, yo lo hago, mi termómetro no es, si es bueno, es malo, si funciona, sino si yo me gusta y disfruto, yo disfruto mucho haciendo vidas contadas y disfruto muchísimo también, también haciendo el no tiene nombre con Nacho, que es una conversación con un amigo de temas que se hablan en el bar con un amigo y lo disfruto mucho también y me encanta escribir y también escribo la newsletter y tiene, por suerte tiene mucho éxito, pues son como las cosas que yo hago porque las disfruto hacerlas. Vale, vale. Al que le guste, pues hay gente que me lee y no me escucha, hay gente que me escucha y no me lee, hay gente que todo y fantástico. Oye, pues hablando de newsletter, que por cierto, yo lo reconozco, no sabía que tenías, ahora es tu momento de spam de valor, de todo lo que nos quieras contar de publi, de, vamos, cuña publicitaria de Enric Sánchez. Bueno, poca cuña, simplemente yo a mí puedo escuchar o leer, escuchar en Vidas Contadas y en No Tiene Nombre, que son dos podcasts, unos de entrevistas, Vidas Contadas y el otro es una conversación con Nacho Mullenberg, que es amigo mío y los puedes escuchar en cualquier plataforma de audio, Spotify, Evox, Apple Podcast y después tengo una newsletter que te puedes suscribir si vas a mi página web en ricksánchez.com Vale. Ahí te sale el banner para suscribirte y el banner, no, el pop-up este. El pop-up. Sí, y te salta y la newsletter son reflexiones, reflexiones, cosas que se me ocurren y que las escribo y la verdad es que en un año tengo 10.000 suscriptores, es una cosa que no me esperaba, sinceramente. Ostras. No me lo esperaba, o sea, yo la abrí como, bueno, oye, yo voy a poner aquí reflexiones, recomendaciones, pues voy a un poco lo que me vaya viniendo semanalmente y el que quiera, pues tal, ha habido 4 o 5 artículos que se han hecho muy virales y tengo 10.000 personas ahí detrás. Lo flipo, la verdad, a veces, porque digo, bueno, pues, pero ahí están. Entonces, bueno, pues el que me quiera leer, pues ahí está la newsletter y... Oye, pues enhorabuena, ahora me apuntaré. Fantástico. No, no, sí, porque a mí como me gusta leer y me gustan todas estas cosas, pues evidentemente lo haré. Pues oye, Enric, ya llevamos casi una horita, se ha pasado volando, ahora nos quedamos tú y yo un ratito si quieres hablando y demás. Un placer haberte tenido aquí que nos cuentes tu vida contada, que es una. Pero muy interesante y me ha gustado mucho, ¿eh? Pues un placer y gracias por invitarme a ti. Nada, pues nos vemos, ¿eh? Chao. Un abrazo. Chao.